¿Qué es la juzgadora? En el caso de confianza y robo asalariado, en perjuicio de la empresa Munez-SRL y otros ciudadanos que también han sido afectados por esta situación. En el día de hoy, asistiendo en la defensa del señor Luis Espinal, acusado del supuesto fraude millonario en perjuicio de Munez, en la medida de coerción que se solicitaba la declaratoria de caso complejo y la vinculación a criminalidad organizada y un año de prisión preventiva, se entendió los argumentos lógicos planteados por la defensa y se hizo justicia. Se le puso un impedimento de salida combinada con otras medidas de fácil cumplimiento para la edad del señor. Y estamos conteste de que la justicia de San Francisco de Macorís ha dado una muestra de imparcialidad y de no resentir con una acusación de la naturaleza cuando sabemos quiénes son los responsables de desvío de esos fondos. El Tribunal de Atención Permanente consideró con mérito suficiente la solicitud de medidas de coerción en contra del señor Espinal e impuso cuatro medidas de coerción en su contra. En primer lugar, impedimento de salida. En segundo lugar, presentación periódica los días 16 de cada mes. En tercer lugar, la garantía de parte de algunas personas que se ofrecieron como garantes. Y en cuarto lugar, la necesidad de depositar en efectivo un millón de pesos para garantizar su presencia en el resto de diligencia cuando eventualmente sea llamado a comparecer. Y las razones fueron las siguientes. El Tribunal evaluó las pruebas, consideró que había méritos suficientes como para sostener que había una sentencia probable de condenación que se trataba de hechos muy serios, de hechos que ameritaban la imposición de una medida de coerción y evaluó pruebas que podrían comprometer al señor Espinal en un robo siendo asalariado de más de 150 millones de pesos. Por lo tanto, aun y cuando no impuso la medida de coerción que solicitó el Ministerio Público, que era la más gravosa de prisión preventiva, si combinó algunas otras, entre ellas el impedimento de salida y la necesidad de traer un millón de pesos en efectivo para garantizar su presencia durante el resto de la investigación. Hay que recordar que el caso no termina.